Hola amigos de CDP Noticias, yo soy Abril. Bueno, hoy me encuentro desde el montaje del Hell and Heaven. Aquí tenemos atrás el escenario, uno de los escenarios principales, el otro va a estar al lado. Y bueno, cada escenario mide 18 por 22 metros. ¡Ay no más! Para quienes vengan van a poder disfrutar absolutamente todo. Se van a presentar 42 bandas nacionales, 24 internacionales. Y bueno, pues ya está llegando a México todos los grupos. Nos acaban de decir que Kiss está así por arribar aquí a México. Y que mañana esperan recibir a todas las bandas en el aeropuerto internacional. Así que ya saben, esténse preparados. Vénganse cómodos porque la neta no queremos que vuelva a pasar lo del corona pasado. Aquí están como con todas las precauciones necesarias en caso de que llueva. Como la colocación de un alfombrado especial. Así que vengan a darse una vuelta. Vamos a recorrer para conocer qué más nos tiene el Hell and Heaven. Bueno, pues estamos ya aquí en el recinto, en el autódromo hermano Rodríguez. Estamos listos para el Hell and Heaven. Ya están todos los equipos montándose. Y bueno, queremos también que puedan tener ustedes una vuelta, un recorrido. Para que vean las instalaciones, vean los espectaculares escenarios. Y todo el despliegue de tecnología que se está llevando a cabo para tener este gran festival el próximo sábado. Y bueno, pues queremos presentarnos Miguel Ángel, parte del comité organizador. Hola, buenas tardes, bienvenidos. Pues ya por fin vamos a tener Hell and Heaven. Ya pensamos que no... Bueno, nosotros siempre pensamos que sí, la gente creía que no. Pero afortunadamente, gracias a la prueba de los fans de todos los medios, por fin vamos a tener Hell and Heaven en un par de días. Ya vamos a esperar. Así que venga ese aplauso para que todos nos podamos emocionar más. Les agradecemos mucho, de verdad, porque han sido unos meses difíciles. Pero finalmente, pues lo vamos a lograr. Estamos preparando un gran festival, una gran fiesta como la habíamos prometido. Toda la prensa tendrá un gran espacio especial para que también lo puedan disfrutar y puedan tomar sus notas correctamente. Muchas gracias nuevamente. Y bueno, aquí les presento a Carlitos para que les den su mensaje. Bueno, por la parte de producción y operación del festival, pues como podrán ver ya vamos bastante avanzados con escenarios en los principales. Y más tarde vamos a dar el recorrido a los otros escenarios, el True y el Foro Norte. Mismos que ya están súper avanzados y pues nada, ¿no? Bienvenidos. Bueno, pues muchísimas gracias por acompañarnos. Por fin ya estamos aquí en este, en este aquí en nuestros espaldos está el Hell and Heaven Stage que van en un avance bastante considerable y pues muy, muy orgullosos de poder haber hecho este sueño en realidad después de haber pasado por tantos obstáculos, tantas, tantas dificultades que tuvo este festival. Y agradecer a la gente que nos apoyó. Muchas gracias a todos los medios de comunicación por confiar en el festival. Siempre confiaron en nosotros, lo cual estuvieron desde el principio hasta el final. Veo muchas caras aquí conocidas cuando anunciamos la cancelación en marzo. Les agradezco mucho que vengan aquí y gracias por ayudarnos a comunicar a todos sus fans, de sus medios, que esto es una realidad y que vamos para adelante. Bueno, como pueden ver, este es el escenario Hell. Apenas lo están montando. Y bueno, este fin de semana se espera que asistan un aproximado de 70 mil, 80 mil metaleros de corazón aquí al Autódromo Hermanos Rodríguez.